Hola, hola. Un gran gusto saludarlos. Déjenme chequear porque estoy saliendo nuevamente del computador y es que precisamente estaba terminando una sesión con uno de mis clientes donde yo trabajo como coach. No como entrenador de coaches, sino como coach. Y es algo que me encanta y quería aprovechar. Quería salir antes al aire, pero bueno, acabamos de terminar. Entonces no quería perderme la oportunidad de salir al aire y saludarte. Y si hay alguien por ahí, me encantaría que me confirmaras que me estás escuchando y que me estás viendo. Porque a veces, a veces cuando salgo al aire por el computador, no funciona tan bien. Entonces si me están confirmando que me escuchas, me puedes dejar un comentario para chequear que todo esté perfecto para charlar del tema de hoy. Y para aquellos que no me conocen, y me encanta porque tenemos cada vez nuevos amigos, nuevos invitados, nuevas personas participando en estos videos. Y me encanta porque eso quiere decir que muchos de ustedes están compartiendo esta información y lo que queremos, las herramientas que queremos compartir con ustedes, lo que queremos contribuir con ustedes, lo están compartiendo con otros. Entonces me parece fabuloso. Entonces si me estás escuchando, puedes dejarme algún comentario acá abajo. Y bueno, gracias igual por compartir. Gracias igual por estar acá. Entonces ya veo que hay algunas personas acá. Igual les agradezco que me dejen saber si me están escuchando. Eso sería importante que no esté hablando. Hay una amiga, una cofacilitadora del ICG, que su nombre es Gabriel Abandonado, para los que la conocen, que es un ser humano espectacular y una facilitadora también espectacular. Y me da risa porque ella estaba intentando el tema de los Facebook Lives, y no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver los Facebook Lives que ella hacía. Y salía muy emocionada y absolutamente muteada. Y le tocó efectivamente cambiar el celular porque era un problema de su celular. E hizo varios, como tres, cuatro. Y entonces la gente se empezaba a conectar y decía, Gabriela, no te escuchamos. Entonces eso no me gustaría que me pasara a mí. O sea que sí, si están por acá y me pueden avisar que me están escuchando, sería fabuloso. Por ejemplo, María Durango, gusto saludarte. Déjame saber si me estás escuchando. Pero espérate, porque ahora no veo los comentarios. Hola, Gigi, gusto saludarte. Déjame saber si me estás escuchando también. Qué gusto, qué gusto verte como siempre por acá. Maravilla. Y bueno, para los que no me conocen lo que estaba compartiendo, a perfecto, gracias. Igual, hola, Karen. Hola, Maricel Borges. Te escucho fuerte. Y claro, bueno, muchas gracias por saludarme. Y eso. Y si me escuchan, di que sí. Y además de todo, igual, dime que sí. Simplemente para saber que estás acá y que todos los que están acá. Hola, Ángela Bernal, también. Qué gusto saludarte. Qué bueno. Esa es la oportunidad de ver esto en vivo, pues que podemos interactuar en vivo. Entonces, qué gusto. Pensando si puedo ir a la convención. Uy, María, sería espectacular si puedes ir a la convención. La estamos planeando. Ya dentro de muy poco les vamos a contar. Porque por fin encontramos locación. La verdad es que no teníamos, yo quería cambiar la locación donde la veníamos haciendo por diferentes razones. Era un sitio muy bonito, pero tenía varios problemas logísticos y estábamos dándole vueltas. Y cuando estuve en Bogotá, el año pasado estuve recorriendo sitios y ya por fin tenemos una que me tiene muy emocionada. Entonces, obviamente por el sitio, pero más que nada por la experiencia y por lo que vamos a compartir y demás. Qué bueno que ojalá puedas acompañarnos. Entonces, pues, buenísimo. Hola, Juan Carlos. Gusto saludarte. Ah, eso me encanta. Cómo me gusta que me pasen y me saluden. Eso me parece maravilloso. Que me dejen saber que están acá. Y hoy quiero compartir, como decía en el título, el tema de darle significado a nuestra vida. Y quiero, para muchos, puede ser que sea un tema, especialmente si eres en ICG, ese tema te va a sonar familiar. Para otros no tanto, pero me encantaría invitarlos a todos a tomar un reto. A tomar un reto que sé que les va a dar un nivel de satisfacción y de significado y de emoción muy grande. Entonces, les voy a contar de qué se trata. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega y tengo el gusto de no solamente ser una coach de transformación, coach de potencial humano. Además, tengo el gran gusto de entrenar, de capacitar coaches en el International Coaching Group, en el ICG, donde lo que hacemos es darle las herramientas necesarias a las personas que quieren vivir una vida de bienestar, pero que además quieren multiplicar ese bienestar en la vida de otros, que quieren salir de la rutina, que quieren romper el molde, que quieren crear el mundo, o activamente crear el mundo que todos queremos vivir, un mundo de gozo, un mundo de pasión, de propósito, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que iniciemos, y vamos a hablar en este espacio del taller virtual que todavía tenemos al aire, es totalmente gratis, se llama Cómo cerrar ciclos limitantes y cómo crear un 2019 espectacular, cómo crear un año espectacular, independientemente del momento que sea, cómo crear esa gran vida. Y por eso, por eso, solamente tienes que ir a la página www.cursosparacoaching.com, hemos cambiado el link para facilitarlo, www.cursosparacoaching.com, slash gran vida, una sola palabra, gran vida. Igual si hay alguien por ahí que me pueda ayudar a tripearlo, se lo agradecería, www.cursosparacoaching.com, slash gran vida, sería fabuloso. Entonces, para que aproveches un espacio de casi dos horas donde compartimos toda esta información. Entonces, muchas de las personas que llegan a los temas de crecimiento personal, y que además quieren convertirse en coaches, y coaches, y hablemos de coaching en la medida que sea el coaching que busca cómo ayudar a otro, cómo aportar en la vida de otro, cómo guiar a otro a que encuentre ese espacio dentro de sí de grandeza, ese espacio de potencial. Para mí el coaching es simplemente cómo hacer la diferencia en la vida de otra persona, para que esa persona pueda tener una vida de gozo, de plenitud, en sus términos, ¿de acuerdo? No bajo los estándares de todo el mundo, no, en sus términos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de las personas que quieren convertirse en coaches es porque tienen un gran deseo de darle significado a sus vidas. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé en el coaching, tenía como dos razones. La primera, yo estaba buscando una solución a mis vacíos internos, a mis dolores internos, a mis temas emocionales, pero también yo quería encontrar algo que yo me sintiera conectada, que me sintiera apasionada, y que me hiciera sentir que mi vida contaba. Y hay una de las formas más fáciles de darle significado a la vida de nosotros es contribuyendo, sea coaching o sea lo que sea, contribuyendo en la vida de otro ser humano. No sé si te ha pasado y si te ha ocurrido, me encantaría que pusieras 100 en los comentarios, que cuando de una u otra forma has podido aportar algo en la vida de alguien, así sea desde una sonrisa hasta algo económico, hasta un consejo, pero algo útil, algo que agregue valor, es decir, que le ayude a esa persona a sentirse mejor o que le sea útil en su vida. O sea, si has tenido esa oportunidad en algún momento, te puede hacer algo pequeño, grande, lo que sea. Y recuerdas la emoción, recuerdas ese sentir adentro, eso que te mueve y dices, oye, qué bien, no tanto por el mismo hecho, no tanto por la persona que era, porque muchas veces, y yo muchas veces digo, ah, tal persona sí se aprovechó de mí, o yo no necesitaba hacer esto, pero no importa, es que yo no lo hice por la persona realmente. Sí, somos generosos y qué bueno tener, digamos que, como ese tema de la generosidad, pero que digamos, ¿sabes qué? Dices, ¿esto por qué? Por mí, porque me gusta sentirme esto, porque me gusta ser el tipo de persona que hace esto. Entonces, muchas veces es como, no importa si la otra persona lo apresiona o no lo apresiona, no importa si la otra persona se lo merecía o no se lo merecía, no importa. Es el hecho de que yo estoy expresando esa naturaleza de dar que todos los seres humanos tenemos. Y una de las cosas que yo hablo mucho con mis clientes de coaching y con las personas que llegan al coaching, es que no hay felicidad completa si no estamos siendo contribución. Nosotros no somos seres aislados, necesitamos contribuir y esa es una parte fundamental en sentirnos plenos. Y fíjate que yo he tenido algunos clientes que, por ejemplo, tienen mucho, mucho dinero, pero igual viven en una experiencia de escasez, porque la experiencia de abundancia y prosperidad no viene de la cantidad de dinero que tengas en el banco. Y muchas veces dicen, sí, pero mira, yo he cumplido, yo he llegado, he logrado esto, he logrado lo otro. Claro, pero si lograr esto o lo otro no viene acompañado, además de contribuir, además de agregar valor, nunca va a haber felicidad completa. Ahora, muchas de las personas que entonces llegan a convertirse en coaches dicen, sí, pero, pero yo quiero hacer contribución, pero ¿cómo lo puedo hacer si mi vida, mi vida, mira lo que me ha pasado a mí, mira lo que yo sufro, mira que yo tengo estos problemas, yo tengo estos defectos, ¿cómo hago para hacer contribución en la vida de otros? Y eso es algo bien importante porque, mira, y acá no solamente voy a hablar de coaching, voy a hablar de eso, hacer contribución en la vida de otro. Cuando empiezan esas conversaciones, ¿no? De, no, pero, tú, ¿quién eres para? ¿Quién eres para? Y se empieza a generar todo ese ruido adentro. Ah, pero mi vida no es perfecta. Ah, no, pero mira lo que yo he hecho. Ah, no, pero mira cómo me siento. Ah, pero, bla, bla, bla. Eso nos empieza a detener, como que nos congela, nos estanca. Y se inicia toda una espiral de conversación limitante interna. Y ese tipo de conversación lo que ocurre es que suena atractiva. Es decir, no atractiva en el buen sentido de algo atractivo, sino que suena como que nos captura la atención, nos captura nuestra energía, nos captura nuestro... Es atractiva en ese sentido. Y entonces empezamos a decir, si no, yo mejor me quedo aquí encerradita, me quedo aquí encerradito en lo mío, yo mejor no digo nada, yo mejor me quedo aquí a salvo. Y es que no nos damos cuenta que ese tipo de conversaciones tienden a distraernos y a ocultar nuestro verdadero potencial. ¿Y por qué lo ocultan? ¿Y por qué ocultan esto? Porque nos permite quedarnos a salvo. Porque las vemos como válidas y empiezan, y esas conversaciones responden a un intento de mantenernos a salvo, de mantenernos seguros. Entre menos nos exponemos ante la vida, supuestamente más a salvo estamos. Y eso es un instinto en el ser humano. Por eso es que hemos sobrevivido como especie, porque nos hemos mantenido a salvo, porque tomamos decisiones que nos permiten proteger nuestra existencia. Pero en muchos casos, lo que hacemos instintivamente es innecesario, porque nadie se va a morir de un intento fallido de hacer la diferencia en la vida de otro. Nadie se va a morir de tener conversaciones con otro ser humano. Nadie se va a morir al ir por sus sueños y que las cosas no les salgan como quieran, a menos de que el sueño sea botarse en un paracaídas y el paracaídas no abra. Pero el punto bien es que tenemos muchas conversaciones que parecieran de vida o muerte, porque como que despliegan un instinto que dice, uy, no, 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 pero, ¿y si yo? ¿Y si yo? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me critican? ¿Y si me rechazan? ¿Y si se burlan? ¿Y si me burlan? Bueno. Y se sienten visceralmente tan fuerte la reacción, pero es porque es un instinto. Cuando empezamos a entender es decir, claro, yo estoy reaccionando como si esto fuera de vida o muerte y realmente no lo es. Entonces, una forma de cambiar esto y de empezar a nutrirnos nosotros mismos, a nutrirnos, porque es que al dar nos nutrimos y al dar algo útil, y al dar algo de contribución verdadera, nos nutrimos. Entonces, una forma de cambiar todas estas conversaciones negativas no es salir a querer convencernos de algo diferente, no es batallarlas. Es que queremos ese sentido de contribución que nos da esa significancia, que le da significado a nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es priorizar esa intención. O sea, hacer contribución te da un sentido increíble, te da una sensación y experiencia de la vida increíble. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a priorizar. Es decir, yo puedo priorizar mi conversación limitante que me dice yo no soy suficiente, yo no tengo nada que aportar, o pero mira, a lo mejor me van a juzgar, pero mira, me voy a exponer, o puedo priorizar el tema de, ¿sabes qué? Yo quiero hacer contribución. Quiero hacer contribución activa en la vida de otras personas. Eso es al final lo que hacemos en el coaching. Pero tú lo puedes hacer ahora mismo independientemente si eres coach o no eres coach, no importa. Es priorizar. ¿Y por qué? Porque además, el lanzarnos al agua en ser contribución en la vida de otros empieza a llamar cosas dentro de ti que algunos ni siquiera saben que tienen. Y he visto historias incontables de personas que en situaciones muy difíciles, cuando han dejado de focalizarse tanto en ellos y se focalizan en otro, como que se les olvida su mismo tema personal y su rollo de siempre y su conversación de siempre. Es como que cuando me expongo a ellas y sabes que voy a hacer esto por otro ser humano, empezamos a encontrar aneras. Y es dar ese primer paso. Y el primer paso sale de la intención de priorizar esa intención de contribución. Entonces, es como, mira, el ejemplo que les doy muchas veces a nuestros coaches es porque dicen, sí, pero yo que tengo que compartir. Si muchas veces estamos tan focalizados en lo que no tenemos, en lo que no somos, en lo que está mal, que pasamos por alto eso que sí somos, que ya sabemos. Ahora, no hay un estándar para decir, ah, yo solamente puedo contribuir ¿cuándo? Ahora, si hay algo muy cierto y es que si yo tengo 20 dólares, no puedo dar 30. Yo no puedo decir, ah, voy a ir a dar 100 y me en deudo porque eso no es sostenible. Pero vamos a enfocar en decir, ¿sabes qué? Esos 20 dólares, usémoslo como metáfora, ¿esto para qué puede ser útil? ¿Cómo es esto que puede ser contribución? Porque esa es una forma sabia de hacerlo. Es una forma sabia de hacerlo es de lo que yo tengo que puedo contribuir. Ahora, de lo que yo tengo, el problema es que muchas veces no lo vemos porque estamos tan sumergidos en la conversación de que no soy esto, no soy aquello, fallado en esto, mi historia dice, bla, 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 que no vemos lo otro que sí tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en el coaching lo que hacemos es, como actuamos como guías turísticos en la medida que yo quiero contribuir en la vida de otro, es como el ejemplo que yo veo mucho en el coaching. En el coaching tú empiezas así, empiezas a vivir los efectos del coaching en tu vida porque construya lo que tú tienes y de ahí puedes compartir. Entonces, el ejemplo que me encanta es el del guía turístico. Yo te puedo hablar de la teoría porque tomo un libro de X país y te digo, ah, sí, la historia y los sitios de interés son estos. Entonces, es diferente cuando yo puedo vivir la experiencia de ese sitio y la voy a compartir con otro porque ya sé lo que es valioso, ya sé los atajos, ya sé dónde se come rico, ya sé, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de contribución y no solamente me refiero, por ejemplo, como en el coaching de contribuir en que la persona se libre de sus limitaciones y apuesta a sus sueños, sino contribución en que, ¿sabes qué? Yo tengo una receta buenísima para hacer arroz. ¿Sabes qué? La quiero compartir con alguien. ¿Sabes qué? Yo aprendí esto. Esto me sonó con respecto a esto y sé que para esta persona va a ser útil porque es que el aportar tiene que ser útil para la otra persona. No tiene que ser útil, o sea, no es solo que sea útil para ti. Esto es útil para esa persona. Entonces, el reto que les estaba contando y me encantaría, si lo quieren asumir, pues primero que lo pongan acá que sí asumen el reto y segundo que compartan conmigo los comentarios del tema es tenemos este taller virtual que es absolutamente gratis, ¿no? Y en el taller virtual te contamos acerca de la opción de convertirte en un coach. Pero igual el contenido como tal es absolutamente gratuito y si las personas quieren dar el siguiente paso ahí encuentran cómo darlo y también las personas que lo toman pues también tenemos una oferta para ellos. Ahora, en este taller hablamos, el contenido del taller, hablamos de cómo cerrar ciclos limitantes y crear un gran año. Entonces, me encantaría que los que ya lo vieron que puedan decir qué utilidad saqué yo del taller, qué me quedó resonando, qué he visto que tiene valor en mí. Que tomes eso, no tienes que saber de todo el taller, no tienes que haberlo encontrado todo absolutamente útil, pero algo que te haya resonado y si aún no lo has visto, igual lo puedes encontrar en www.cursosparacoaching.com slash gran vida, puedes ir a verlo, créeme que son dos horas de tu tiempo muy bien invertidas y si ya lo viste pero quieres volver a verlo, vuelve y lo ves que tenemos, lo tenemos todavía en el aire. Entonces, que tomes algo, un punto, que tú digas, oye, me sabes que esto me parece útil en mi vida, esto tiene el potencial o cuando lo viste generó este impacto en mí, ¿sabes qué? Voy a tomar ese punto, nada más, ese punto y lo voy a compartir con otra persona alrededor mío, así sea con el portero, así sea con el señor que me vende el pan, así sea con mi pareja, así sea con mis hijos, con quien sea, no importa, obviamente entre más personas mejor. Ni siquiera les tienes que compartir nada, mira, ni siquiera es que de eso se trata el coaching, no, 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 porque tú no quieres salir a enseñar todo esto, todo lo que hablábamos en el taller y tienes que ser un experto en coaching, no, ese punto, ¿sabes qué? Mira que escuché en alguna parte esto y lo que me di cuenta es de esto y te lo quería compartir porque me pareció de valor, ¿qué opinas tú? ¿cómo lo ves en tu vida? Ese tema así de sencillo y me encantaría que notases al proponerte hacerlo, como te digo, por eso te digo que nada más tiene que ser ese punto y no tienes que comprometerse a cambiarle la vida a nadie ni tener expectativas de cuando le cuentes, pero te digo que es un punto chiquito porque es lo que tienes, de lo que tienes puedes dar, entonces si tomas ese taller, compartes algo que sea útil para ti, que notes primero esa intención y ese hacerlo que empieza a llamar, como si empieza a llamar algo dentro de ti y cuando lo hagas, independientemente del resultado, que notes cómo te sientes y cómo te sientes no por la reacción de la persona, sino por cómo te sientes en la acción de hacerlo, en la acción de compartir ese algo, ¿de acuerdo? Me encantaría que asumieses el reto y si lo quieres asumir y estás por acá, dime que si lo asumes, que si lo asumes, que si lo vas a hacer y ojalá me compartas tus comentarios acerca del tema, no hay excusas, no hay excusas, ¿por qué? Porque está el taller ahí, créeme que vas a encontrar cosas de valor, los que ya han estado sé que han encontrado algo de valor, toma un punto y de una conversación supremamente informal, sin ninguna agenda, sin ningún resultado esperado, nada, simplemente siéntate con la persona y dile, oye, mira, esto es como cuando tú ves o vas a un restaurante y dices, oye, me fui a este restaurante y esto me pareció delicioso, si estás por ahí, ve y pruébalo, así de informal y me cuentas, ¿de acuerdo? Uy, voy a leer todos estos comentarios, qué maravilla, tan amarilla, excelente, bueno, voy a chequear los comentarios, voy a leerlos en orden, mil gracias por tantos comentarios, qué maravillas, no saben cómo me emociona cuando empiezo a leer los comentarios de ustedes aquí, ok, hola Anaí, hola Mariluz, gusto saludarte, Anaí, también entré aquí por esas dos razones, excelente Anaí, te vinculaste al coaching por eso, qué bueno y ojalá que estés encontrando lo que estabas buscando, Gigi, si existe una voz interna mental que me minimiza, me hace sentir que hay algo muy mal en mí y me detiene de hacer lo que realmente quiero hacer, me hace insegura y por más que desee hacerlo, actúo con miedo de inseguridad, excelente punto Gigi y fíjate que ayer en el live de ayer o en uno de los live hablaba de esa vocecita y me encantaría que te enfocaras en la única razón que esa vocecita genera ese efecto en ti es porque tú en ese momento la estás viendo como que te está diciendo algo muy válido, te está diciendo algo importante, algo que merece atención, si tú la ves como un pensamiento más, como, ah mira, ok, es como cuando tú sales y dices, ¿a quién le gusta el color azul? o no, mejor, díganme, ¿qué opinan? voy a poner 100 personas, ¿qué opinan ustedes del color azul? a ver gente que te va a decir esos colores más horribles, esos detestables, esos colores, esos absolutamente ridículos, cómo vas a encontrar gente que te va a decir, uy, esto es buenísimo, es un color, me encanta, el efecto de la opinión de todas esas personas solamente existe dentro de ti en la medida que tú dices, uy, si esta persona está en lo correcto, uy, si hay algo acá que le tengo que prestar atención y lo que sucede en nuestra mente es que esa parte es supremamente astuta y empiezas a decir, uy, claro, es que, acuérdate que tú eres esto y te voy a dar pruebas, mira, prueba 1, prueba 2, prueba 3, el punto es que si tú puedes notar que todas esas pruebas son, o el efecto de esas pruebas que te puede decir esto pasó en tu vida, esta, son interpretaciones de eso, son significados que nos hemos acostumbrado a darle a eso y si empiezas a darte cuenta de que lo que estás experimentando cuando te sientes inseguro y demás es porque ves ese pensamiento como real pero no deja de ser un pensamiento más de los muchos que tenemos y no deja de ser una versión más de las muchas que puedes tener acerca de ti o acerca de las cosas es una de las versiones cuando tú puedes ver que es una versión más el poder de eso sobre ti empieza a cambiar empieza a disolverse ¿de acuerdo? déjame saber Gigi si esto tiene sentido por vano Maricel si es algo que es como innato en mí que antes que yo lo notara las personas me buscaban para que los escuchen y fíjate Maricel voy a decir algo en todos el sentido de contribución es innato y por eso es que lo necesite que necesitamos expresarlo entonces me parece y me parece fenomenal que tú ya la estuvieras viviendo las personas me buscaban para que los escuche les dé un consejo y hablando con ellos me dicen encontrar sentido a sus conflictos por la forma en que los he ayudado a encontrar la causa del problema y pueden ver la solución y sin pretender ser engreídas algo que me produce mucho bienestar y fíjate me encanta eso que estás diciendo porque no es ser engreído engreído es cuando yo digo el que yo haga esto me hace a mí mejor el que yo haga esto entonces me convierte en ustedes allá y yo acá lo que algunos llaman eso del ego cuando es una contribución honesta de decir ¿sabes qué? incluso está bien que yo estoy haciendo esto porque me encanta a mí me siento muy bien eso ni siquiera sea engreído engreído es cuando cuando asumimos que eso nos hace mejor que otros o que el saber algo más que otros me hace mejor ser humano ahí sí ya es otro tema déjame saber si esto es útil Maricel pero me parece espectacular lo que compartes Alberto ¿cómo estás? Alberto muy bien muchas gracias y feliz de que estés acá también como todos qué bueno que estés acá y fíjate Maricel que hay algo que tú estás diciendo es como una perspectiva muchas veces los problemas que tenemos son un problema por la perspectiva con la que los estamos viendo porque el resto son situaciones o situaciones a resolver o situaciones a manejar o simplemente lo que es ¿de acuerdo? Maricel gracias gracias por compartir también Anaí lo más importante que tenemos para contribuir es nuestra propia experiencia de vida absolutamente absolutamente Gigi no porque cuando llegan a mi mente pensamientos que me limitan y me minimizan siento una presión fuerte en el área del plexo solar y fíjate Gigi y me encantaría que me comentaras abajo si lo que compartía hace un momento tiene sentido claro ¿por qué? porque el ser humano está diseñado para experimentar completamente pensamiento ahora lo que sucede es que cuando lo sentimos tan intensamente asumimos que hay algo de verdad porque claro yo no me sentiría así si ese pensamiento no fuese válido claro que te sentirías así eso no lo hace el sentir y su efecto no lo hace más real o no lo hace más válido o no lo hace más verdad absoluta simplemente nos está comprobando que como ser humano funcionas perfectamente funcionas exactamente como todos los seres humanos funcionamos en el sentido de que experimentas pensamiento y es como el ejemplo que si tú realmente tomas imaginémonos todos que cortamos un limón al frente y cogemos y el limón está jugosísimo imagínate ese limón jugoso que está goteando imagínate que te lo acercas te lo acercas y empiezan a caer gotas de limón en tu lengua el momento en que tú ves empiezas a realmente vivir ese pensamiento como algunos lo pudieron haber hecho hace un momento ¿qué empieza a pasar? tu cuerpo empieza a salivar la lengua empieza a salivar ¿es real? no ¿es tu verdad en este instante? no pero tu cerebro no lo sabe tu cerebro asume que lo que ves como real por X o Y razón es real y te reacciona igual pero eso no lo hace más válido yo tengo un limón acá pero salivé ¿ves? me sabes si eso tiene un sentido también dice Karen lo hice con mi hija y mi padre compartí el taller con mi papá y está feliz porque se dio cuenta que esa sensación derrotista que él sentía fue algo que dio por cierto pero que realmente no lo es excelente que bueno que lo hayas compartido y que haya sido utilidad también para tu familia buenísimo te felicito y te agradezco ahora lleva al siguiente nivel de tomar una idea de las que te resuenaron de este video del taller y compártela como tuya en el sentido de compártela como tuya es comparte lo que resuena en ti que ya es tuyo y compártelo desde ahí en una conversación con alguien y me cuentas igual también nos puedes contar que sentiste compartiendo algo de valor con otras personas ¿de acuerdo? super María estás en el reto que bueno Maricel estás en el reto que bueno María E ¿puedo repetir el enlace? triple W déjenme los lo encuentro acá porque lo tenía aquí a la mano listo pero es Gran Vida déjenme un segundito se los encuentro estos cursos para coaching.com Gran Vida Gran Vida déjenme chequear que está funcionando y ya se los ahí hola no me aparece ahora a mí ¿sabes qué? te voy a dar el otro pero ¿por qué no me aparece? ¿es Gran Vida? no no puede ser pero ya ya les confirmo como es pero mientras tanto les voy a mandar el otro bueno te voy a mandar este que este sí en este instante está funcionando el otro no sé por qué no está funcionando pero lo acabo de pegar aquí abajo María E y qué bueno gracias por decirme qué bueno María Durango el tema de cerrar ciclos es algo que aún no sé cómo manejar desde los tres principios con el cambio que la sabiduría universal se encarga de eso cómo orientar a alguien en este tema eso es un buen punto María mira para mí de las cosas más poderosas que podemos tener es cuando entendemos entonces si tú dices bueno vamos a definir cuál es ese ciclo en el que se encuentra la persona entonces el ciclo puede ser o no sé si lo si tienes si a qué lo puedes comentar si a qué lo puedes comentar coméntame a qué ciclo te refieres y lo usamos como ejemplo ¿te parece? yo tengo algunos minutillos más tengo unos minutillos más cuéntame un poquito del ciclo y lo podemos y lo podemos mirar ¿te parece? César fíjate que eso es una cosa que dice ¿cómo puedo saber que me estoy transformando? y sé que haces parte del programa César muchas gracias por ese voto de confianza en el ICG fíjate que muchas veces es notando nuestro nivel de bienestar lo que pasa es que muchas veces eso es como algo yo no sé si esta palabra se usa en toda Latinoamérica o Hispanoamérica triquiñuelo no sé ¿por qué? porque muchas veces tenemos unos estándares unas expectativas de ah yo siento bienestar sí nunca me pongo en mal genio sí siempre soy entonces esas expectativas que no no van alineadas con nuestra naturaleza como ser humano por ejemplo el ser humano está diseñado para sentir emociones entonces cuando asumimos ciertas expectativas vamos a decir no pero yo realmente no estoy progresando creo que es en el módulo 2 si no estoy mal que hay una clase acerca de progreso y acerca de apreciar progreso entonces si quieres te recomiendo que la busques creo que está en el módulo 2 si no la encuentras ahí mándame mándame un correo acá en arroba cursos para coaching punto com porque si hay una parte de apreciar progreso y va muy ligado a tu sentir va muy ligado en que probablemente ya no reacciones de la misma forma tan emocional como antes que tienes una visión más optimista de la vida que ya no te das tanto palo para algunos es como un cambio de 180 grados para otros como en mi caso son cosas que van sumando van agregando paulatinamente como ah mira antes me afectaba mucho esto y ya ya no me afecta tanto no es que ya no me afecte ya no me afecta tanto mira sabes que ahora tengo siento que tengo menos ruido mental por ejemplo eso también es progreso ¿de acuerdo? déjame saber si es así si contesto tu inquietud Juan Carlos Capellán a mi también me buscan desde niño para que yo los escuche y les ayude y encontré mi propósito en esto porque realmente me gusta que bueno que bueno Juan Carlos y que bueno que le hayas dado que le hayas dado voz a eso Gigi me uno al reto totalmente super excelente Gigi me uno al reto que bueno Juan Carlos ciclos laborales en el caso puntual bueno fíjate que ahí por ejemplo es como entrar ese entendimiento de yo me imagino que ciclos laborales es que terminamos en un trabajo que no nos gusta donde no nos pagan bien o con ciertas dinámicas que no nos gustan cierto entonces fíjate que yo voy a inventarme un caso a ver a ver si te funciona y es digamos que yo siempre termino en y esto me pasa esto es casos de la vida real en mi vida anterior antes de convertirme en coach yo tendría a a tener trabajos donde como yo era la niña que tenía que ser buena la niña que tenía que demostrar su valía todo el tiempo que tenía que yo creo que yo tenía un letrero acá que era aprovechense de mí yo haré todo el trabajo duro por una paga no tan buena yo me encontraba en situaciones que seguían reforzando eso entonces yo hubiera podido decir ah es que todos los trabajos son malos es que ya a mí siempre me tocan los jefes que son los más patanes y yo te puedo decir por ejemplo y yo digo en este momento puedo decir afortunadamente eso ocurrió yo yo creo que tal vez el único fue el primer jefe que tuve yo pude aprender algo de esta persona de resto tuve jefes que yo puedo considerar en este momento y por eso digo que afortunadamente tuve jefes que no fueron buenos en mi concepto nada o sea no quiero criticar a nadie ni nada sino que yo digo que yo me sintiera como con un mentor con un líder que yo le pudiese aprender con alguien que me inspirara con alguien que me enseñara no me encontraba siempre con el Miss casi como que el mismo tipo de persona de una u otra forma y digo que afortunadamente porque a lo mejor si me hubiese encontrado un excelente jefe y demás todavía estaría trabajando para esa persona probablemente entonces no estaría haciendo eso no sé pero bueno entonces yo puedo decir oye yo tenía el patrón de caer y esto me pasó como tres veces de caer con un tipo de persona dominante que mentía que se aprovechaba de mí laboralmente hablando que maltrataba a los demás que bueno entonces yo puedo decir estaba en un patrón pero mientras yo no si yo no entendía lo que estaba ocurriendo y por qué de una u otra forma esa situación era un match para mí era un encajado perfecto para mí lo que yo hacía era si ves porque tú eres una persona débil si ves porque tú le tienes miedo a la gente dominante si ves porque tú eres una pusilánime si ves porque o si ves es que como tú no vales como tú realmente no eres inteligente como ves el resto pues te toca mantenerte ahí detrásito como la ovejita que va detrás de la persona y este ciclo era que yo hacía el trabajo duro yo trabajaba 12, 14 horas al día para ellos para él no sé qué decir poco crédito y para que la persona se llevara los grandes beneficios de mi trabajo entonces yo pudiera decir ah claro estoy en un ciclo déjame saber María si esto va teniendo sentido si está siendo útil les estoy contando tremenda historia y ahorita voy por otro lado diferente al que tú me estás preguntando entonces yo pudiese decir yo podría decir claro estoy en ese ciclo pero no lo voy a romper si sigo mirándolo desde la misma perspectiva desde la cual de una u otra forma lo estaba creando y era desde la perspectiva de que yo no valgo que no soy tan inteligente que no soy valiosa entonces si desde ahí juzgo ese ciclo pues obviamente lo que voy a voy a seguir teniendo los mismos resultados porque voy a perpetuar esa conversación de que claro si ves ahora tengo pruebas de que no soy valiosa de que yo sirvo solamente para que me exploten de que necesito que lo otro tome liderazgo de que esto y lo esto y lo esto entonces ay espérense que se me saltaron por aquí ¿dónde están? ¿dónde está Facebook? aquí ya casi se me saltan ahora si yo empiezo y digo ah mira ¿qué de esta situación es lo que yo estoy creando? ¿qué de esta situación puedo yo cambiar en la medida que tome acciones diferentes o que tome decisiones diferentes? ¿de acuerdo? y es ¿y por qué te digo por qué empiezo empezaría yo en este caso y esto es lo que me está surgiendo en este momento? y es si yo por ejemplo quiero ser una médica cirujana y digo ay ¿por qué siempre caigo en estos trabajos que exigen tanto de mí? ¿qué tanto eso puedo cambiar? pues probablemente si estoy en mi rotación de cirujana pues voy a tener que tener unos turnos larguísimos y demás entonces ahí los turnos en sí mismo es algo que no puedo cambiar si eso es lo que yo efectivamente quiero convertirme en esto pues eso es lo que eso es lo que es ¿no? pero si puedo cambiar mi actitud ante ellos claro que sí si puedo manejar mi energía la forma en que cuido de mí y demás para manejar mejor esa situación que no está en mí cambiar claro que sí entonces es un nivel de conversación diferente pero en este caso por ejemplo vamos a usar mi ejemplo nuevamente que yo pudiese decir claro aquí hay muchas cosas que yo puedo cambiar puedo cambiar mi forma de comportarme mi forma de decir sí o no a las cosas de reclamar mi voz de decir mira sabes que yo estoy de acuerdo con esto eso es tan o sea es esta situación cambiable por mí sí pero esa conversación la tengo que tener por fuera del ruido que genera esa situación es decir yo no puedo tener esa conversación de decir ¿qué hay acá para que yo pueda cambiar desde que yo soy una perdedora porque todas las opciones van a salir como que yo soy una perdedora pues no tengo nada que cambiar si yo empiezo a darme cuenta y aquí es la conversación que encuentran en el taller y es si yo empiezo a darme cuenta un minuto que es todo lo que yo doy por cierto alrededor y creo que se lo hablaba también en el video de ayer y yo digo ¿qué es todo lo que yo doy por cierto alrededor de esta situación? yo doy por cierto que el mundo está en contra mía yo doy por cierto que yo no tengo mejores capacidades yo doy por cierto que la economía es muy difícil yo doy por cierto todo esto entonces digo un minuto ¿es esto absolutamente la verdad última? la última verdad la verdad absoluta ¿es esto la única realidad? ¿es esto así? empiezo a decir un minuto yo estoy experimentando el que yo asumo que todo esto es verdad pero si lo pongo de lado y digo un minuto si yo tengo el mismo potencial cualquier otro ser humano y no lo noto es porque tengo un poco de creencias encima pero si yo tengo el potencial de ser creativo o creativo de ser líder de ser recursivo de ser práctico lo que sea yo tengo ese mismo potencial solo que no lo noto porque estoy estoy sin tengo un pocotón de ruido que no me deja ni oír no me deja ni ver ese potencial entonces si pongo todo eso y digo bueno si todo esto si esto es así ¿qué de esto realmente puedo yo manejar en la situación? y algo va a empezar a surgir la conversación tiene que empezar a generar algo diferente tiene que generar algo nuevo esa misma esa conversación y eso es lo que hacemos en el coaching es facilitar esa conversación de bueno si nada esto es cierto ¿qué puede salir? ok entonces puede salir que yo puedo efectivamente buscar otro tipo de trabajo listo pero entonces ¿cómo hacer para que no se repita lo anterior en el nuevo tipo de trabajo? ok si toda esa actitud tuya en mi caso que me dejaba y todo eso ocurría y todo lo que todo eso era un match para mí si yo en ese momento hubiese empezado a decir ah claro es que tú estás asumiendo que todo esto es verdad pero si todo eso es solo pensamiento y más bien en lugar de explorar toda esa carga de pensamiento empiezas a explorar tu verdadero potencial que puede ser diferente y eso es un tema el empezar a ver está todo este otro molde como lo que es como pensamiento como una idea más como algo que está ocurriendo dentro de mí no la verdad absoluta nunca nada de lo que damos como verdad absoluta nunca va a ser la verdad absoluta porque el ser humano no el ser humano no vive verdades absolutas vive su versión de una situación ¿de acuerdo? entonces cuando empiezas a darte cuenta de la naturaleza de eso que estás arrastrando como verdad absoluta lo que empieza a suceder es que algo empieza a surgir diferente y es ahí donde queremos localizar ¿de acuerdo? creo que esta es una profundización de este punto del taller pero bueno igual déjame saber si es útil y ya ahora sí me va a tocar irnos irnos no irme Rosángel qué gusto César qué gusto que haya sido útil en mi caso personal me he vuelto más consciente de los pensamientos que tengo y que me hacen sentir mal ahora me he dado cuenta que lo siento más fácil y los anulo o cambio por decirlo de alguna manera pienso que eso me dice que estoy cambiando qué bueno la medicina de Karen sirve qué bueno Gigi excelente qué bueno cada charla es una píldora qué bueno si te fue útil María María Durango si te fue útil lo que acabo de compartir seguir sacando ese pensamiento al exterior y exponer mi opinión el pensamiento y actúo para que fíjate Maricel que aquí hay algo que nos ahorra muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo porque muchas veces el sobreanalizar pensamientos o el buscarle la contra o el buscarles el antídoto lo que hace es generar más ruido y estamos como batallando en el mismo nivel si lo vemos como pensamiento nuestra sabiduría solita se encarga de hacer el resto el problema es cuando porque fíjate que uno para batallar algo querer cambiar y no quiero decir que eso es lo que estás diciendo acá pero me sacas a a relucir algo y es cuando yo quiero batallar algo le estoy dando poder cuando yo quiero cambiar algo cuando yo quiero convencer a ese algo de algo diferente incluso convencer mi pensamiento de que no es así lo que estoy haciendo es darle poder porque estoy a tu antecesión y porque la premisa al intentar cambiarlo convencerme de algo diferente la premisa es que ah hay algo en valor en ti algo cierto en ti entonces déjame yo hago algo diferente pero cuando tú desde el principio dices esto es esto es más de ese ruido ok eso es pensamiento eso es pensamiento tú y yo como seres somos pensantes vamos a tener miles de pensamientos pero esto no deja de ser otro pensamiento ah y verdad que ninguno de nosotros vive verdades absolutas no hay forma ok ok ya tu sabiduría empieza a actuar ok ya me estoy dando cuenta de esto esto otro empieza a relucir ¿de acuerdo? bueno me uno al reto Ángela Bernal que bueno que maravilla y bienvenida que gusto que estés acá entonces vayan al link que les mandé desafortunadamente el link que les está dando por alguna razón no funciona pero voy a voy a preguntar por qué no funciona pero en este link vean el taller y me cuentan y lo vamos y lo vamos viendo aquí en Facebook Live lo vamos viendo o si me dejan el comentario acá también me voy a proponer ver los comentarios algunas veces y por favor no se sientan cuando no les conteste algún comentario o algo porque algunas veces se me pasa pero voy a volver a este post y me cuentan y seguimos hablando de esto que sé que va a agregar mucho valor en la vida de cada uno de ustedes mil gracias por estar acá un abrazo muy grande a todos y gracias por dejar los comentarios por darle me gusta por compartir todo esto mil y mil gracias y nos vemos en este reto gracias chao feliz día